entonces vamos acá como entendemos entonces esta oración aire de tim calvin me pasen mundo tú pero tenemos más o menos el orden correcto sería como abrumado siento mi corazón es como vas en mutloductan cabine hay det vas en mutloductan cabine hay det qué estaremos diciendo así vas en qué significa a veces mutluluk felicidad mutluluk felicidad cierto a veces a veces mi corazón la felicidad abruma mi corazón algo así aire de tim me abrumé me abrumó de de la felicidad a mi corazón algo así es lo que dice a veces me abrumé de la felicidad a mi corazón o sea a veces me abrumé me abrumé o me he abrumado de la felicidad que hay en mi corazón algo así creo que todos sabemos que es abrumarse ¿cierto? sí a veces la felicidad me abrumó abrumó mi corazón sí algo así pero siguiendo la lógica de los turcos sería más o menos así a veces me abrumé de la felicidad a mi corazón entre comillas vamos con esta ¿qué? no esa no está la otra era en este caso es algo diferente ya no es se ven en este caso es denke len ¿qué estamos diciendo aquí? ¿qué significa denke? ¿qué significa denke? denke que se ajusta, que se acomoda eso que es adecuado eres una cosita que llega y se ajusta a mi corazón y se acomoda a mi corazón ¿cómo lo diríamos entonces? que llega ajustado, justo como cuando tenemos una parte digamos como un tornillo que se acomoda exactamente que corresponde a mi corazón que corresponde a mi corazón sería algo así que se adecua, algo así que se ajuste él llega no va entonces ¿cómo? él llega no va tú eres esa cosita que llega corresponde a mi corazón que llega que llega que llega y se ajusta que llega ajustado a mi corazón que llega justo algo así justo pero entonces que encaja en mi corazón denke el mech es como ajustarse como que se ajusta entonces sí estamos hablando aquí de ajustarse es prácticamente una ya habíamos dicho que es algo que se ajusta o que se acomoda y es un verbo es un verbo es un verbo que significa ajustarse corresponder corresponder a un lugar déjame como ajustarte entonces tú eres esa cosita que se ajusta a mi corazón hagan de cuenta una pieza que se ajusta al espacio que es ¿qué significa Sanmak? ¿cierto? ya habíamos dicho que Sanmak significaba ahí significaba creer o pensar ¿cierto? creer o pensar entonces soy un hombre soy un hombre que cree en sí mismo ¿que se ajusta al mismo? așk sanan așk sanan bir adam amor ¿soy un hombre que cree? que se ama sí mismo ¿Puedo decir que el señor creó? 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 ¿O que te cree? ¿Que se cree a sí mismo? ¿Puedo decir que el señor creó? 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 Yani, ben bana Geç kalan bir kadın Ben kendim için Geç kaldım Kendim için mi? Bana Başka bir şekilde geldi Bir de başka tecrübeleri gördüm Ve Parkechabiliyorlardı Yani sana Geç kalan bir kadın Geç kalan bir kadın Kendine Geç kalan Kendine, yani o kendisine Geç kaldı Kendine geç kalmak Ne demek o zaman? Kendine geç kalmak, yani kendisi İçin bir şeyleri Geç yapmak, demek Yani ben kendine Geç kalan bir kadın Yani kendim için bir şeyleri Çok geç yaptım Demek Ben, en ese caso Prácticamente También trata De decir Lo mismo Pero bueno Es que La cuestión Es que La canción Habla Al parecer Como que Es una canción Que habla De sí Mismo Digamos Hagan de cuenta Alguien que canta Para sí Pero como tuteándose Pero así Hagan de cuenta Está viéndose El espejo Bueno Aquí No estaría Tan desfasada Si la tenemos Así traducida Porque Realmente Esa sería La traducción Literal En este caso Donde estábamos Acá En kendine Ash Sanan Viratan Demos Creo que Tú eres Demos Definitivamente Soy un hombre Que cree Que tú eres El amor En sí En carne Viva El amor Propio El amor En sí Pero entonces Supuestamente Se está hablando Prácticamente Al espejo De comillas Si estamos Hablando Que se dedica La canción A sí Mismo Algo así Yo soy un hombre Que cree Que 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 cree Que tú eres El amor En sí Por decirlo así Esa sería La traducción Literal ¿Vale? Que tú eres El amor En sí Pero bueno La traducimos De esta manera Porque pues Segundo que La profesora me explica Es que el tipo Se está hablando A sí mismo Como el amor Se está definiendo A sí mismo Como el amor ¿Vale? Solamente Son las excepciones Eso lo vamos a trabajar Más adelante también El candy Cómo utilizarlo Y todo Porque pues A veces genera Confusión Entonces Aquí estamos Otra vez Diciendo lo mismo Creo que está diciendo Lo mismo que había Dicho acá Más sepmesen de görmesen hayat y verdiene ama kendimi sepmesen sin griki kadar hayat y verdiene ikisi de hayna ikisi de hayna nada eso es lo mismo ya copiando y pegarla yo voy a simplemente colocarla aquí en este la dos es la misma la estropa comienza igual entonces ahorita vamos a ver esto dice lo mismo ¿dónde estaba eso? ¿dónde estaba eso? aquí está ah no hice lo mismo aquí cambió un poquito se cambió pero bueno aquí hemos tiene la segunda línea es la misma ¿cierto? normalmente cambia el ateş ¿cierto? ateş y anablin ya no es el fuego ardería sino el sol el sol el sol ¿qué? nacería nacería acordémonos no hay un verbo como tal como en español que tenemos para decir amanecer ¿cierto? sino que en turco decimos que el sol nace güneş en turco es güneş por eso ustedes si ven en turco tienen güneş domak y güneş batmak y si ustedes se acuerdan entonces oriente es dow ¿cierto? donde nace el sol dow y occidente butter ¿cierto? batmak dow butter se dan cuenta de eso ¿vale? pero entonces así no me no me dijeras y me dijeras no ¿cierto? el sol nacería pero entonces pero no sabría reír como estaba es lo que dice ahora vamos con esta última ah bueno esta última dice lo mismo dice lo mismo ¿terminamos? ¿tan rápido? ¿terminamos muy rápido? por lo que ya tenemos el vocabulario entonces ¿dónde estaba esta? si claridad que verdad es esta la diferencia es que aquí repite el coro seis veces bueno a ver si entonces podemos escuchar la canción no voy a grabar esa parte donde escuchamos la canción porque ustedes saben derechos de autor y no tenemos dinero para podernos apagar los derechos de autor así que voy a pausar la grabación y ahorita continuamos con la grabación voy entonces a mostrar la canción para que miremos cómo se escucha y ustedes pues los que están viendo el video pues pueden digamos simplemente pausar un momento el video y ver escuchar la canción o antes de de trabajar ese tema también pueden hacerlo igual en cualquier momento bueno ya escuchamos la canción entonces básicamente eso es una de las formas que se puede interpretar ¿vale? se puede interpretar de diferentes maneras así que nada digamos esto lo dejo para los que quieran comentar o decir algo acerca de esa canción digamos es una canción muy sencilla porque si se dan cuenta solamente contiene estribillos repite lo mismo en la letra solamente son dos estrofas y dos líneas de estribillo no sé si se considerará un coro pero para mí son estribillos entonces es una canción muy sencilla muy bonita y nada espero que les haya gustado sí vale entonces vemos aquí hay mucho vocabulario que a ustedes les puede servir para que vayan aprendiendo más a entender más esto estamos aquí yo les había dejado ya muchos detalles porque pues en ese entonces no teníamos tanta temática habíamos visto diferentes temas pero pues ya que tenemos la herramienta de YouTube para que ustedes cuando se les olvide cómo funciona algún tema pues pueden revisar ahí o pueden llevar las notas y revisar sus propias notas o preguntar en el grupo de WhatsApp vale entonces nada eso es todo por el día de hoy porque quería trabajar el día de hoy con ustedes la mañana vemos qué tema podemos trabajar creo que nos faltan dos o tres temas para terminar la parte turco básico o sea hablar de A1 y A2 y ya entraríamos a hablar un poquito más de turco intermedio vemos lo que son niveles intermedios temas un poquito más complejos pero realmente no son tan complejos como parece simplemente a veces a veces uno no tiene las herramientas o quien a uno le esté diciendo en el idioma que uno habla para entender mejor cómo es que funciona eso pero eso es básicamente lo que quería compartir desde el día de hoy vale gracias Fabián vale con mucho gusto muchas gracias Fabián muchas gracias Fabián ¿hay alguna pregunta? ¿hay dudas? no no porque es una canción muy especial porque esa esa forma como como de posibilidad cuando dice así no me amaras ni tampoco me vieras no hay mucho para decir si uno no sabe cómo es el turma sí y pues ahí se aplica una norma gramática que vamos a aprender creo que creo que eso es B2 no sé o si no es C1 vamos a revisar después que me ponga a revisar la temática de B1 B2 y seguramente vamos a tener que trabajar esos temas porque C1 C2 no aprendemos tiempos nuevos tenemos tiempos nuevos casi no aprendemos porque realmente lo que hacemos es una combinación de los tiempos que ya conocemos y adicional a eso lo que aprendemos es más gramática aprender a conectar mejor las oraciones tener mayores herramientas para poder formar oraciones más lógicas en idioma turco eso es lo que aprendemos en el B1 en B2 bueno entonces ya casi vamos a terminar la temática de A1 A2 en estos días ¿de acuerdo? y empezamos con el siguiente nivel bueno entonces no siendo más esto es todo por esta noche muchas gracias que estén muy bien que descanses muchas gracias buenas noches Fabián una consultita hola ¿se podría llegar a tomar un fragmento de alguna lectura como para ir pudiendo traducir así teniendo en cuenta lo que aprendimos o no? sí yo creo que podríamos tomarnos el tiempo de traducir un cuento infantil claro claro un cuento infantil tenemos la mayoría de las herramientas para poder traducir un cuento infantil ajá creo que buscaremos el cuento de el ratón y el león creo que hay un cuento que se llama así ese cuento que ese cuento es un cuento muy sencillo está narrado en un turco muy básico en español también así que creo que lo podríamos entender voy a revisar hemos organizado unas diapositivas con dibujitos si es posible para que nos ayude también a nosotros claro claro bueno gracias vale con mucho gusto entonces que estén muy bien y nos vemos bueno vos también que pases lindo gracias buenas tardes buenas noches buenas tardes buenas noches a todos